Descarga y uso de OneNote de escritorio y configurar el blog de notas de clase y conectarlo al Microsoft Classroom. Esto es como procesor. El OneNote es gratuito. OneNote 2016. Escribo bien. Descargar. Voy a la página de descargar OneNote, que está aquí bien fácil. Descarga gratuita. Funciona con Windows 7 y versiones posteriores. Bla, 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 bla. Si os fijáis, yo también utilizo las versiones de teléfono. Yo la utilizo en Android. No tengo iPhone, pero utilizo la versión de OneNote del teléfono. Me la descargo. Descarga gratuita. El trip. Ejecutar. Y empieza a instalar el OneNote. Espera un poco. Parece que ya está instalado. Cerrar. ¿Cómo lo utilizo? Pues lo más fácil es lo de siempre. Entrar en la web Office 365. O sea que esto, yo lo pondría en favoritos para siempre. Office 365 mail. Ya me he equivocado. No era ahí. Office 365 mail. Office 365 portal. No quiero... Esa es mi cuenta. Y lo normal sería, la primera vez para poder utilizar esto, sería irme al grupo. Al grupo que he creado. Antes había creado un grupo proyecto. 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 Si os fijáis, aquí también me ha llegado la tarea que he enviado antes. Ya me ha llegado a mis alumnos. Me estarán poniendo verde. Y me voy al blog de notas también. Blog de notas. Me abre el blog de notas en la página web. Ya hemos estado varias veces aquí en vídeos anteriores. Y aquí sale un vínculo. Aquí arriba que pone editar en OneNote. Esto me abre... Este OneNote en la aplicación de escritorio. Mucho mejor que la página web. Aunque con la página web también se puede trabajar. Editar en OneNote. Me pregunta... ¿Quiero abrir esto? Sí. Quiero abrir. Permitir. Y estamos abriendo Microsoft OneNote. A partir de ahora, el OneNote de este ordenador ya va a quedarse con el curso. O sea, que podría abrir el OneNote directamente. Actualmente es estudiante o profesor. Soy profesor, ¿no? No sé qué he metido. Profesor. Profesor. ¿Qué me pide aquí? La cuenta. La cuenta la tengo que meter siempre por todas partes. Así que una vez que nada metes, ya se suele acordar. Me va a sincronizar aquí el blog de notas del curso que acabo de abrir. Aquí hay un blog de notas vacío. Realmente. Está sincronizando los cambios. Y será la visión del profesor de esta clase. En la cual tengo matriculados a tres alumnos. Podría tener a 37. Pero tengo matriculados a tres alumnos. Lo primero es lo primero. No quiero actualizaciones. Aquí abajo. Si os fijáis, aquí tendría los blogs de notas en esta pestaña. Ya me saldría los blogs de notas. Esta pestaña que puedo anclar con este icono de aquí. La voy a anclar, de hecho, para que quede bonito. Y aquí arriba vemos las secciones. La biblioteca de contenido. Que podría tener un montón de páginas o un montón de secciones. De tema 1. Otra sección. Tema 2. Otra sección. Tema 3. ¿Vale? Dentro de esas secciones podría tener múltiples páginas. ¿Vale? Pa, 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 pá. Páginas dentro de la sección del tema 2 podría tener múltiples páginas. Si quiero volverme a las secciones principales. Que tengo esta flecha para acá. Ahora estoy en la biblioteca de contenido, ¿no? Pues podría subir con esa flecha. Irme al espacio de colaboración. A mi espacio exclusivo. O a todos los alumnos que colgarían de aquí. Vamos a verlo. Espacio de colaboración. Aquí estará lo que antes hicieron. Tarea común. ¿Vale? Que podría crear más secciones. Me vuelvo hacia arriba otra vez. Y voy al espacio exclusivo para profesores. Esto es solo mío. Solo para el profesor. Es un lugar donde... Para los materiales que deben mantenerse fuera del alcance de los alumnos de la clase. Y tengo aquí... Despliego los tres alumnos. De Sire, Javier Terán y José Antonio Mere. Voy a ver a Javier Terán que antes estuvo haciendo algo. En entregas no tenía nada. En notas de clase no tenía nada. En tareas... No. Sí. En notas de clase sí tenía. El tema 1 y el tema 2. Ya. Puedo desplegar estas mismas secciones. Que acabo de ver en la parte superior. Las puedo desplegar en lo que he dicho. Si anclo esto, las puedo ver aquí. Biblioteca de contenido. Espacio de colaboración. Espacio exclusivo de profesores. Y cada uno de los alumnos. Sire, Javier... Y por abajo. ¿Vale? Yo creo que la idea es bastante sencilla. ¿Y cómo meter contenido? Pues contenido es bastante fácil de meter. Bueno, esto es como un office. Voy aquí a un doble clic. Ahí está. Puedo insertar tablas. Con las tablas les puedo dar colores. ¿Vale? Puedo dar esta columna sombreados. Acá puedo meter alumno 1. Lo que quiera. Vamos. Puedo insertar viñetas. Además, esto es un poco como libre. En cualquier sitio donde me ponga el cursor, puedo escribir cualquier cosa. ¿Vale? Puedo insertar también un vídeo de YouTube. Me voy a ir a YouTube a buscar un vídeo. www.youtube.com De muchos orígenes se puede pegar contenido y directamente lo inserta. No pone el vínculo, sino que hasta lo inserta. Bruno Mars. Pues venga. Ah, Baywatch. Esto. Este vídeo de YouTube. Pues me lo pongo aquí. En la biblioteca de contenido. Y directamente me vincula el vídeo para verle ahí. Le pongo más grande. Le podría ver aquí directamente. Esto. Las páginas las puedo subir. Recolocar. De hecho, puedo colgar páginas sangrándolas con categorías. Y entonces las puedo englobar. Lo que he visto es exactamente igual. Puedo poner etiquetas. Me voy a otro sitio. Tareas. Tarea 1. Pues la tarea 1 consiste en paso 1. Paso 2. ¿Qué mal escribo? Paso 3. Paso 4. Y puedo ir marcando. El alumno puede ir marcando. Bueno, esto es un espacio de colaboración. Pero esto podría ir marcando. O incluir otro tipo de etiquetas. Otro tipo de etiquetas distintas. Que son todas esta lista. A ver. Una idea. Esto es una idea. Quiero otro tipo de etiquetas. Pues. Un libro que leer. Una recomendación del libro que leer. El http. Mi libro.com Con facilidad insertar imágenes en línea. Un recorte de pantalla. Venga. Quiero recortar la pantalla. OneNote debe iniciar. Te voy a aceptar. Recorte de pantalla. A ver si me vuelvo a decir lo mismo. Esto no se va ahora mismo. No sé qué le pasa. Insertar una imagen. Insertar una imagen de la galería. Que me imagino que busque imágenes. León. Creative Commons. León. Yo quiero un animal. Tigre. A ver. Insertar. Un tigre. Puede ser una imagen gigante. Por lo que veo que tarda. Vale. Podría poner un vídeo en línea. Esto ya lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Puedo ver una lista de vídeos compatibles. De orígenes de donde puedo insertar vídeos. Lo veo. Bueno. Se prueba fácilmente cuál es el origen. Insertar la fecha. La hora. Puedo crear una nueva página a partir de una plantilla. Plantillas de página. Pues decorativo. También me suele gustar el de las burbujas. A ver si la encuentro ahora. Burbujas. Ahí estaba. Burbujas. Pues es un tipo de página en el que pones estilo de burbujas. Que puedo pregar. Ecuaciones matemáticas. Que podría modificar. Que podría modificar. Vale. Hablaremos de otras cosas. Colores de página. Si quiero aplicar renglones porque lo necesito. Cuadrados. Alejar. Acercar. Vamos a una cosa que me parece imprescindible para el profesor. Bueno. Ya sabemos cómo crear contenido. Pegar. Copiar. Escribir. En cualquier parte. Una cosa muy interesante también es que a partir de una imagen. Es capaz de sacar texto. Pero el otro día lo vimos. Un complemento que me parece imprescindible. Que es el complemento del blog de notas de clase. Esto es. Todo viene en el OneNote de por sí. Ya. Esto que viene aquí. Pero falta un complemento que se pondría aquí. Muy interesante. Vamos a descargarlo también. El complemento del blog de notas de clase. Descargar. A ver si está aquí. Instalar el complemento del blog de notas de clase. Instalar el complemento. Supongo que sea esto. Instalar el complemento del blog de notas de clase de los OneNote detalles. Versión 1.5.5.0. Sí. Este. Class Notebook. Pues venga. Descargar. Un complemento imprescindible. Si quiero trabajar con. Kate Classroom. Es de OneNote de clase. Next. Venga. Permitir una. Lo descargo. Lo ejecuto. 4 megas. Las que ven por 4 megas. Bueno. Tiene que estar. Me va a decir que tiene que estar cerrado. El OneNote. Voy a cerrar esto también. Aquí ya tengo el bol de notas abierto. Esto también lo voy a cerrar. Y cierro el OneNote. Me dice que tiene que estar cerrado. Creo que estará en descargas. ¿No? El archivo que he descargado. No. Cumple. Complemento. Del blog. De notas. De clase. Descargar. ¿Cómo no te descargaste? descargar la next permitir una vez o siempre me lo voy a guardar y ahora lo ejecuto ya lo puedo cerrar igual está ejecutado ya abro OneNote con ese complemento si os fijáis ya tengo el blog de notas abierto y el complemento no se me ha puesto opciones complementos no tengo ese, no lo he instalado no lo voy a volver a dar, no puede ser de clase bueno ya me aparece he tenido que desinstalar el archivito, el class notebook y volverlo a instalar desde el panel de control y ya no me aparece, ya digo este es imprescindible voy a hacer lo que hace, esto me permite distribuir páginas, distribuir secciones distribuir una biblioteca de contenido revisar trabajos del alumno administrar blog de notas, agregar o quitar alumnos y lo que habría que hacer es conectar este OneNote con el Classroom ¿cómo se hace eso? el OneNote, este OneNote ahora mismo con la aplicación de escritorio no está conectado con el Classroom habría que conectarlo aquí en conexiones vamos a hacerlo fácil y una sola vez también conexiones ¿qué quiero conectar? pues este OneNote podría conectarse a un montón de LMS a Moodle a Edmodo Canvas el nuestro el que queremos conectarnos es bueno estarán en el menor Microsoft Classroom al lado del Moodle a ese queremos conectarlo queremos conectar nuestro blog de notas al Classroom vengo aquí inicia sesión de nuevo me pide la contraseña que general para todas las aplicaciones que estamos usando siempre la misma el mismo usuario lo cual a mí me parece magnífico si se olvida una se olvidan todas pero solo hay que acordarse de una a contraseña esto ya he dicho que conectará si quiere mi si os fijáis han cambiado los iconos de aquí arriba ahora ya será administrar clases con el Classroom crear tareas realizar trabajo del alumno y este es un complemento ideal para todo por ejemplo voy a poner un ejemplo me voy a mi biblioteca de contenido en el tema 3 la tarea 7 aquí pondría los apuntes y digo tarea 7 meto una tabla insertar una tabla yo que sé 3x3 ejercicio 1 ejercicio descripción solución esto es el ejercicio 1 ejercicio 2 descripción traduce 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 hello vale y aquí pondría la solución en grande si lo quiero poner se suele usar tablas porque es más fácil tal más fácil de ver qué es lo que tendría que escribir el alumno y así esto lo de la izquierda lo tengo bien colocado en la derecha escribiría podría poner un sombreado esa es la cabecera y aquí estos son los el sitio donde por ejemplo esto lo cambio es aquí donde en la parte roja debería escribir al alumno esto es una tarea la puedo distribuir para eso me voy al blog de notas de clase y digo quiero crear una tarea podría distribuir una página directamente pero quiero crear una tarea basada en esto crear tarea la tarea para crear debe ser ah me falta otra cosa que antes no hice en conexiones ya conecté con mi microsoft la classroom pero debo asignar el classroom al blog de notas asignar el blog de notas de clase me despliego aquí el blog de notas de ISA al ASI 2 proyecto a quien tengo a qué clase de classroom pues a la clase de proyecto una pequeña asignación asignar el blog de notas que tengo creado a la clase y aquí ya podría crear la tarea crear tarea tarea 7 ejercicio traduce traducción inglés español todo esto me lo estoy inventando español ¿cuándo quieres? pues que lo entreguen al día 25 hoy es 24 pues el 24 hoy mismo ¿a qué hora? a las 29 de la noche y en qué sección quiero que se cree pues en la sección de tareas crear automáticamente crea la tarea en el classroom y la distribuye a todas las secciones de los alumnos si nos fijamos aquí me voy a las secciones de los alumnos a tareas de Javier Terán está la tarea 7 a las tareas de Desiree está la tarea 7 y a la tarea de José Antonio está la tarea 7 ellos podrían aquí completar su su tarea ¿cómo revisar? ¿cómo puedo revisar yo lo que escriban los alumnos desde aquí? pues existe la opción de revisar el trabajo del alumno está aquí revisar el trabajo del alumno ¿qué sección quiero revisar? notas de clase porque es donde he metido la tarea no, en tareas perdón es donde he metido la tarea tareas se me abre esta pestaña y aquí tengo las tareas que están ahí tarea 7 ¿quién la ha hecho? Desiree, Javier esto me permite ir rápidamente de una página a la otra si os fijáis aquí estoy en la tarea de Desiree aquí estoy en la tarea de Javier y aquí estoy en la tarea de José Antonio una bastante facilidad para corregir se ve aquí para corregir las tareas en común incluso tiene otra opción que es esta de aquí introducir calificaciones puedo calificar desde aquí la tarea introducir calificaciones si lo tengo bien la conexión y todo puedo decir Desiree tiene un yo que sé un 10 sobre 100 que no ha hecho nada Javier tiene un 5 sobre 100 tampoco ha hecho nada y José Antonio tiene un 5 porque tiene la mitad de las palabras bien y la mitad mal y le puedo dar a enviar esto se lo lleva al Classroom le acaba de enviar la nota al Classroom como lo veo voy aquí a administrar clases directamente me abre el Classroom ya sabemos entrar al Classroom perfectamente si no es por aquí es por 365 tengo la tarea tarea 7 traducción inglés-español si me fijo tengo un ah que he puesto mal la nota he puesto mal la nota que va sobre 100 este le tenía que haber puesto revisar trabajo del alumno tareas tareas 7 introducir calificaciones este era un 50 equivocado que había hecho la mitad de bien enviar me voy al Classroom que ya tengo por aquí no aquí ya tal ya tengo dos notas entre 0 y 10 y una nota entre el 40 y el 50 si me voy a envíos veo los envíos evaluados este es un 10 10 sobre 100 50 sobre 100 o sea que también me permite hacerlo desde aquí a ver que he actualizado la nota ya está ¿no? entonces veré o sea que hemos visto hemos visto como se administran las clases crear la tarea revisar el trabajo del alumno con esto distribuiríamos páginas y la logremos otro día y eso es un poco lo que hemos visto hoy ¿no? que ahora queda descarga y uso de OneNote de escritorio Microsoft Classroom y el blog de notas de clase cómo enlazarlo todo a través de conexiones ahora está enlazado y cómo asociar un blog de notas de clase con el curso de Classroom y aquí si nos fijamos también asignaríamos alumnos quién es quién selecciona el blog de notas aunque esto lo suele hacer automáticamente asocia el alumno del blog de notas de clase al alumno de Classroom que lo hace automáticamente vale un saludo